hola amigos bienvenido a este nuevo vídeo ya hemos visto los precios de los carros en venezuela y también las motos ahora te traigo los precios de los camiones actualmente en venezuela en esta página que es mercadolibre que es la que ya he mostrado antes en los anteriores vídeos esta vez será imposible mostrar los precios ya que hay una ley en venezuela que no se permite mostrar los precios de los carros ni de ningún vehículo por internet entonces yo me he puesto a buscar en páginas como un instagram que hay varias varias páginas de instagram donde también publican los precios de los carros camiones o cualquier moto entonces he recopilado algunos precios y se lo vengo a mostrar como empecemos con este camión que es un camión cisterna y te sale en 7 mil dólares en el año 82 es un poco viejo y cuesta 7 mil dólares damos este otro este es un ford tritone del 2008 un 350 en 8 mil 600 dólares y tiene recorrido 178 mil kilómetros vamos con este otro es una grúa de plataforma mixubishi del 2007 con 150 mil kilómetros con un precio de 10 mil dólares esta se ve se ve bien vamos con este otro camión este es un chevroel cheyenne en 10 mil dólares con un recorrido 13 mil kilómetros del año 2007 vamos con este este otro tritone del año 2009 con 250 mil kilómetros recorridos en 10 mil dólares recordemos que también cuando los cauchos son nuevos este el valor aumenta aumenta un poco ya que actualmente los cauchos en venezuela son son muy costosos de adquirir vamos con este otro este es un chevrolet silberado 3500 hd del año 2011 con 150 mil kilómetros recorridos y un valor de 10 mil dólares se viene con esta pequeña cava con que cuesta 10 mil dólares vamos con este otro está otro también el mismo modelo del año 2011 con 84 mil kilómetros que cuesta 10 mil 500 dólares este como para transportar que eso hay cosas y refrigerados vamos con este otro de un npr un chevrolet npr turbo del año 2011 con 79 mil kilómetros y cuesta 11 mil dólares los cauchos están están en buen estado todavía vamos con este otro silberado en 13 mil 500 dólares este es un poco ya más nuevo en del daño del año 2014 y tiene 76 mil casi 77 mil kilómetros recorridos este de plataforma por supuesto que se ve más nuevos mejores mejores condiciones que los anteriores con este precio en 13 mil 500 dólares vamos con este otro nuevo este es un super duty f 350 ford 350 del año 2015 tiene 62 mil 656 kilómetros recorrido con un valor de 13 mil 500 dólares también de plataforma como el anterior chevrolet y ahora vamos con el último camión que conseguí que pude conseguir que es este con un valor de 28 mil dólares un mitsubishi un mitsubishi fb 517 del año 2009 tiene su batea la batea esta con batea vale 28 mil dólares sin la batea vale 21 mil dólares aquí está todo el camión este es el camión que más grande lo pude conseguir ya que hay pocas publicaciones de camiones así si el vídeo te gustó suscríbete y activa la campanita que seguiré subiendo más vídeos así como este de otros países también déjame los comentarios que te parecieron los precios estos camiones comparado con los de tu país y recuerda ver los vídeos que te van a aparecer en pantalla a continuación